Hola que tal chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os quiero mostrar cuáles son para mí cuatro de los mejores ejercicios para desarrollar adecuadamente los gemelos. Gemelos, ese es el término por el que conocemos comúnmente a este grupo muscular que se encuentra en la parte baja de las piernas. Sin embargo, al ser una pieza que se compone del tríces externo, bíces interno y del solio, se conoce técnicamente como tríces sural. Y su función no os podéis imaginar lo importante que es la de caminar. Y aunque siempre los utilizamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, su desarrollo no es fácil. Si por genética has tenido la suerte de tenerlos fuertes y grandes, felicidades, estás de enhorabuena. Y si no, te va a tocar realizar estos cuatro ejercicios al menos una vez por semana. Presta atención porque me voy al gimnasio a mostrarte cuáles son mis cuatro ejercicios preferidos para desarrollar gemelos. Vamos allá. Elevación de talón a una pierna, de pie, con el cuerpo recto. Con una mano agárrate a un soporte y con la otra agarra una mancuerna. Apoya la parte delantera de tu pie en el borde de una base elevada y el otro despegado del suelo. Baja el talón tanto como puedas y ponte de puntillas con el pie apoyado sin bloquear la rodilla. Baja el talón para regresar a la posición inicial. Realiza tres series de 15 repeticiones cada una con cada pierna. Elevaciones de talones sentado. Sentado en la máquina, ajusta la almohadilla a tus rodillas y levanta ligeramente los talones para elevar el peso y quitar el seguro. Ahora baja hasta sentir el estiramiento de los gemelos y vuelve a elevar la carga poniéndote de puntillas. Realiza tres series de 15 repeticiones. Elevaciones de talones en multipower. De pie, cuerpo recto con la parte delantera de los pies apoyada en el borde de la plataforma que estará colocada justo delante de la barra que te debes colocar a la altura del trapecio. Desbloquea la barra e inicia el movimiento poniéndote de puntillas sobre la plataforma. Flexiona los tobillos para regresar a la posición inicial. No bloquees las rodillas y mantén la espalda alineada durante todo el ejercicio. Realiza tres series de 15 repeticiones cada una. Extensión de tobillo en prensa. Coloca la carga que te permita realizar al menos 15 repeticiones máximas. Posiciona la mitad delantera de los pies en el borde inferior de la plataforma como estás viendo. Semi-flexiona e inmoviliza las rodillas. Apoya bien la espalda y la cadera en el asiento. Realiza el movimiento con los pies como haciendo el gesto de ponerte de puntillas lentamente. Vuelve a la posición inicial. Realiza tres series de 15 repeticiones cada una. Realiza tres series de 15 repeticiones. Espero que hayáis tomado muy buena nota de las series a las repeticiones y cómo ejecutar los ejercicios correctamente. Yo para optimizar este gran entrenamiento dentro de una grandísima selección de muy muy pero que muy buenos suplementos, para hoy justo he seleccionado los siguientes. La Whey Protein 80 de más músculo y también la L-Glutamina de más músculo que no os la he presentado todavía y que también es una maravilla de suplemento porque nos ayuda a ganar volumen muscular, evita el catabolismo, nos ayuda también a sintetizar mucho mejor la proteína, a la eliminación de grasas, además de fortalecer el sistema inmunológico. Por algo es el aminoácido más abundante dentro de nuestra estructura muscular, es la L-Glutamina de Kiowa de MM suplementos y os la recomiendo. Voy a preparar un batido de unos 60 gramos de Whey de la Protein 80 y con unos 10 gramos de esta Kiowa de más músculo, pura, pura, 99,9%. Como se disuelve muy bien no hace falta utilizar la licuadora, yo he cogido un vaso bastante grande con hielos, a mi me gustan los batidos bien fríos, ahí están los 60 gramos de proteína. Tenéis un cacito aquí, voy a echar dos cacitos, porque para una estructura como la mía de unos 98 kilos, 10 gramos está bien, en vuestro caso si pese entre 70 y 80, unos 5 gramos. Bueno, tenemos aquí un aporte nutricional después de nuestro entrenamiento excelente y además riquísimo, que para mí es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de adquirir un suplemento. Como veis se deshace perfectamente, no hay ningún problema, lo voy a remover bien para que también se enfríe un poco con los hielos y a vuestra salud. Podéis adquirirlo con un cupón descuento justo debajo del vídeo, tenéis el enlace y el cupón descuento que podéis utilizar y con el que conseguiréis un descuento en este y otros suplementos de www.masmusculo.com. Os recomiendo estos dos para vuestro próximo entrenamiento. Y os dejo aquí mis redes sociales que estarán ya apareciendo en pantalla para que podáis seguir mi día a día y no os perdáis ni un solo detalle de todo lo que hago, mi progreso en este mundo del fitness y muchas más anécdotas de mi día a día que seguro que os van a encantar porque mi función es la de motivar. Y por cierto, un mensaje a esos youtubers o gurús del fitness que están convirtiendo este sector en algo teórico, aburrido y soporífero. Y como consejo os digo que el mensaje que tenemos que transmitir nosotros es un mensaje motivador y no que seáis como sois muchos, puro coñazo. Chicos, chicas, con este último consejo para esos youtubers, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.